Música Estamos acá con la princesa Naid en Al-Jabar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy feliz de que me vengan a visitar y bueno, qué mejor que acá en el restaurante. Es como esto que te incursionaste en las danzas árabes. Empecé primero cantando, también escribía, bailé también otras danzas, hasta que a poquito llegué hasta acá, hasta la danza árabe, que fue lo que me pegó bien en el corazón, así que seguí investigando, trabajando y ahora nunca, pensé como un hobby, nunca me imaginé que iba a ser mi trabajo, o sea, mi vocación. ¿No fue algo que fue heredado de madre o de alguna descendencia? No, estaba pensando en eso, pero mis viejos tienen una descendencia española, así que nada que ver con esto. La verdad es que no, aparte se murió antes que yo empezara a bailar, así que nunca me vio. Así que no sé, de algún lado salí, pero no sé. Acerca de la danza, porque tenemos entendido que se caracteriza por ser sensual. Sí, eso es como varios de los mitos o clichés que hay dentro de la danza árabe. En realidad tiene muchas ramas, pero sí, lo que la gente más conoce es la parte de show, de belly dancer, todo lo que es movimiento de vientre, pero tiene una connotación más bien de la fertilidad de la mujer y toda una cosa como con eso, con el embarazo, los movimientos, todo ligado bien a la mujer de esa parte. Después está toda la otra parte, depende de capa y árabe, los bailes folclóricos árabes y ahí, bueno, vas con distintas vestimentas, no más con esa parte tan de glamour, sino que más túnicas y cada baile tiene su propia música, su propio ritmo, su propio significado. Marcarlo solo con la sensualidad es como que quedamos mal, quedamos recortos. Hay un montón de otras cosas para descubrir. Que usan tal vez muchos objetos, pero a mí lo que me da más la atención es el velo. El velo es para algo en especial. Por ejemplo, bueno, eso de los siete velos también es otro de los mitos, pero tiene más que nada un significado con limpiar el aura, con la espiritualidad de cada persona. Depende del velo que uno baile, el color también significa algo. Representar a la naturaleza, las manos, todos los movimientos del mar, las olas. El velo es como el viento, todos los movimientos que son de fuerza, con las caderas, la tierra. Vamos allá. Con la gripe A, ¿esta noche vas a usar velo o...? Ah, está bueno, yo me hicieron bastante chiste con eso, que me pusiera el velo acá ese. El velo barbijo, pero no, no, no. La verdad que no. Aparte, bueno, por suerte todavía no hay limitaciones con nosotros, porque es un restaurante, así que hasta que podamos, seguimos. Contanos un poquito acerca de cómo va tu carrera, con respecto a que tengo entendido que tenés una academia. Empecé a bailar más afuera, se me presentaron unos seminarios en Chile, entonces, bueno, esa parte la dejé más de lado. Sigo igualando clases, un grupo de grandes, de niñas, pero bueno, ahora se abrió este año eso de ir a dictar seminarios a distintas ciudades de Chile, a Talca, en noviembre tengo que ir a Villarrica, a Iquique también, a Santiago, bailar con una orquesta allá, así que bueno, lo que no se da por un lado, se da por el otro, mucho mejor. Bueno, saludar a todos los que ven el programa, que lo vean siempre, y que me visiten en mi página, www.princesanagil.com.ca Un beso. www.princesanagil.com.ca